Preparados y listos para escuchar a nuestro siguiente participante, ya finalista en esta semana, el señor Luis Fonsi. Yo soy Luis Fonsi. Que bonita estás, cada día más. Tanto que decir, tanto que reír, para no llorar. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero no consigo callar el sentimiento, que soy libre como el viento. No pretendo que lo dejes todo por mi amor, no te digo que conmigo te va a ir mejor. Solo digo que no ignores a tu corazón, es el único que siempre tiende la razón. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte. Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. No dejaré de amarte, aunque estés con él. Aunque estés con él. No dejaré de amarte, no dejaré de amarte, no dejaré de amarte. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero es imposible callarme lo que siento, que me arde aquí muy dentro. No pretendo que lo dejes todo por mi amor, no te digo que conmigo te va a ir mejor. Solo pido que no ignores a tu corazón, es el único que siempre tiende la razón. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte. Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte. Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. Aunque estés con él. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Y hoy hemos tenido problemitas en los coros, unos problemas melódicos, hay que tener cuidado y afinación también. Me parece bonito cómo interpretas, eso realmente me jala, te escucho, te miro, interpretas lindo. Pero técnicamente esos son los problemitas que tenemos que controlar. Muy bien, hay que controlarse. Señor Fernando, lo escuchamos. Yo creo que esta cuarta temporada y en esta etapa final creo que es la más pareja en imitación. Los cinco están realmente buenísimos. Tú también, Luis Fonsi, estás en tu máximo nivel de imitación. Creo que ya el tema pasa por otras cuestiones ya de técnica de canto. Así es que hay que nomás escuchar bien las sugerencias y a practicar bien. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Señor Ricardo Morán, su opinión, por favor. Yo justamente tengo una interrogante. ¿Cómo te sientes de la voz? ¿Tú cuidas tu voz, Allen? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo cuidar tu voz? ¿Te han enseñado los profesores a hacerlo? Más o menos. Más me han enseñado Dolores O'Riordan a cuidar mi voz. ¿Cómo que vos? Señor, señora casada, ¿qué le pasa? Yo estoy sintiendo... Voy a serte bien sincero. Creo que tienes un talento muy grande para el canto. Lo creo que interpretas muy bonito. Creo que tienes un timbre de voz y una imitación, como te dice Fernando, muy parecida a la de Luis Fonsi. Y por eso estás aquí, entre los cinco mejores. Y mereces estar aquí. Me preocupa que consistentemente a lo largo de las últimas semanas te sientas con la voz cansada o un poco afónico. Y me pregunto si estás durmiendo bien, si de repente estás haciendo otras chambas de canto en otros horarios. Si estás gastando tu instrumentos, que deberías estar cuidando estando en una semifinal y una final. Porque esas desafinaciones que ocurren y que vienen ocurriendo, que son problemas técnicos, te pasan por eso. Porque esa garganta parece que necesitará unas 10 horas de sueño y un fin de semana completo de descanso. ¿Es eso lo que está pasando? Sí, más o menos, más o menos. No, no he tenido presentaciones tantas, creo que una. Esta semana nada más. Pero la verdad no sé mucho cómo cuidarme la voz. Bueno, Alex, voy a ser bien directo contigo. Tú puedes vivir de esa voz. Cuídala, porque es tu instrumento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores del jurado. Caballero, a tomar asiento.